Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en premar que iniciando semana muchachos donde vamos a estar recibiendo datos de inflación, ventas minoristas, opiniones de miembros de la Reserva Federal earnings de compañías importantes y como puedes ver a esta hora los mercados se mantienen planos y mixtos pasamos a revisar el calendario que tenemos para hoy día para hoy lunes 12 de febrero tenemos a partir de las 9 y 20 comparecencia de Bogma, miembro de la Reserva Federal, también tenemos a Shaskiri, otro miembro de la Reserva Federal dando sus opiniones, vamos a ver cómo se toma esto el mercado también a las 2 tenemos balance de presupuestos federales, lo más importante que tenemos para hoy día también pasamos a revisar el barómetro como lo tenemos antes de las cifras de inflación recordando que las cifras de inflación vienen mañana a partir de las 8 y media de la mañana vamos a ver qué nos dice, van a ser cifras importantes recuerda que son las primeras cifras de inflación de 2024 tenemos ahí para reunión del 20 de marzo tenemos un 16% del primer recorte de 0.25 de 84% de que la Reserva Federal no haga nada que mantenga los tipos de intereses tal cual como los tenemos 55.550 vamos a revisar también la reunión de mayo tenemos ahí probabilidades del primer recorte de 51.1% 40.6% de que la Reserva Federal no haga nada todo esto va a cambiar mañana a partir de las 8 y media con las cifras de inflación esperemos que salga por lo menos a las estimaciones si sale por debajo de las estimaciones sería muchísimo que mejor para estos números, para las probabilidades de que el recorte de los tipos de intereses venga pronto o para el mercado que se lo siga tomando positivo digamos con el impulso alcista que tenemos porque el mercado en este momento está muy alcista pero estamos llegando a un punto complicado a un punto de sobrecompra mucha sobrecompra sobre extensión así que cuidadito ya a donde estamos en este momento porque lo que se siente es que se puede venir pronto una corrección hasta dónde o cuándo va a llegar esta corrección es lo que no sabemos pero ya estamos preparados con suficiente cash para aprovechar oportunidades que nos brinde el mercado y con esto revisamos las noticias muchachos comenzamos los rendimientos de los bonos del tesoro caen mientras los inversores esperan datos claves y comentarios de la Fed esta semana datos claves cuáles son datos de inflación ventas minoristas opiniones de la Fed ya iniciamos el día de hoy con estos dos con Bogman y Chasquil la economía alemana se encuentra en un terreno inestable y las esperanzas son pocas de recuperación los economistas dicen que lo peor podría haber pasado pronto pero aún no tienen la esperanza sobre el crecimiento económico en 2024 sugieren que el país podría entrar en una rejeción técnica este año además Tesla recorta temporalmente algunos precios de los automóviles en Estados Unidos y está recortando el precio del modelo Y según Router muchachos precios se reduce el 29 de febrero con el modelo Y con tracción trasera bajando los mil dólares este pasaría a costar 42.990 y el modelo Y de largo alcance y también tenemos una rebaja de mil dólares que pasa a costar 47.990 dijo Router pero la semana pasada creo que te pusimos una noticia en Twitter donde Tesla estaba subiendo también mil dólares en uno de sus modelos esto es temporal ok temporal esto está afectando a la acción del precio en este momento de Tesla no se mantiene ahí a esos 194.86 una subida de esta hora de 0.67 a lo largo si va a afectar los márgenes recordemos que Tesla empieza a recortar los precios para incrementar el volumen de venta recordándote también que las proyecciones sobre ventas y producciones para 2024 cuando nos entregaron los earnings nos fueron las mejores ok vamos a ver que nos dice si esto sigue retrocediendo recuerda que le hemos agarrado un precio interesante los 180 incluso por debajo de esos 180 continuamos los mercados europeos en verde los inversores son cautelosos antes de las cifras de inflación en Estados Unidos la desaceleración de la inflación en Estados Unidos alimentará el optimismo sobre los recortes en los tipos de intereses estos datos los conocemos mañana a partir de las 8 y media además el dólar se mantiene estable los datos de inflación de Estados Unidos se encabezan las facturas de esta semana recuerda que son datos claves ok para ver si este mercado se mantiene como lo tenemos en este momento al cifro empieza a retroceder y con esto pasamos a los gráficos en pantalla tenemos al SP500 a los 5026 a esta hora muy alcista sobre extendido de la 20 hasta la 20 semanal muchachos volvemos al gráfico diario mire como lo tenemos queriendo hacer un alto más alto si terminamos así el día de hoy y mañana tenemos una cifra de inflación por debajo de estimaciones o por lo menos la estimación lo que está esperando el mercado es posible que nos acerquemos a esos 5100 vamos a ver cómo se lo toma el mercado porque es difícil saber ok lo que estamos buscando nosotros es por lo menos una corrección 20 4916 50 4784 para continuar con este movimiento o una corrección más fuerte que nos lance cerca o pegadito al lado 100 es lo que estamos buscando una corrección porque nada sube para siempre muchachos necesitamos una corrección un poco más fuerte para que este movimiento sea saludable porque el golpe después puede ser muy fuerte y es lo que estamos buscando un golpe fuerte que nos sacuda que nos dé oportunidades porque muchas compañías las buenas las que nos gustan las tecnológicas están demasiado caras en este momento ok esto sigue siendo alcista muchachos el SP500 déjame ponerte acá el NASDAQ como lo tenemos a esta hora el NASDAQ también alcista 17.967 con todo un fallo están los mercados en este momento siguen un fallo pero una corrección se puede venir pronto ok pronto a veces el mercado se ha dado unos tortazos sin noticias negativas sino que muchos dicen a sacar ganancias a sacar profit ok por eso tenemos suficiente cash para esperar este retroceso si es que va a llegar cuando no lo sabemos pero hay que esperarlo tarde o temprano nos llega una corrección que nos va a dar muy buenas oportunidades tenemos ahí el Dow Jones a partir de los 38.638 y estos puntos donde tenemos el SP500 en sobre extensión es peligroso estar entrando ok es peligroso porque nos puede pasar acá como esta vez acá todo bonito y mira la corrección que tuvo corrección de un 7 un 10% máximo un 11 estamos apostando nosotros ya que hasta noviembre no más de eso ok recuerda que estamos en un año electoral que se supone que es un año positivo llevamos enero positivo y principio de febrero también positivo ya casi estamos a mediados de este mes y ha sido un mes interesante donde se supone que es un mes no tan positivo para el mercado pero no siempre lo que sucede en el pasado se tiene que repetir en el presente en el futuro esto siempre hay que tenerlo presente ok alcista muy alcista los mercados muchachos aún tienen mucha fuerza para seguir subiendo ok pero va a tratar de buscar liquidez para esa subida y una corrección es posible 20 o 50 es lo que estamos buscando por lo menos para continuación de movimiento tenemos el BIT también a los 13.39 a esta hora el dólar que se sostiene estable a los 104 también revisamos los bonos el de 2 años se mantiene a esta hora 4.47 el de 10 años a los 4.16 en resumida muchachos los mercados siguen siendo muy alcistas mientras los bonos se mantengan estables también el dólar se mantenga estable pero si esto empieza a subir con mucha fuerza los bonos empiezan a rebotar nuevamente es o van a provocar dolor en nuestras acciones ya lo hemos visto en el pasado y mucho ok tenemos futura de gasolina a partir de los 233 también tenemos el SPY donde podemos operar al SP500 a esta hora a los 501 501 ok movimiento 20 rebote continuación de movimiento por debajo del A50 hay una zona interesante a partir de esos 4.66 ojo que lo que antes era una resistencia se puede convertir en un buen soporte también la tendencial ojo con esta tendencial pegadito la 110 a partir de esos 451 200 me gustaría un retesteo de la 200 en el SP500 sería interesante muchas compañías dándonos muy buenas zonas ok tenemos el QQQ igual 4.37 a esta hora 20 penetración ojo esos 400 403 el día que replica el Dow Jones también una sonita interesante a los 3.70 son interesantes a los 3.53 también tenemos el BEA esto se agarra muy bueno a partir de los 40 41 lo que estamos haciendo es acompañando sacando algo tenemos SMOCA 199 a esta hora esto es el IWM le pegaste pegadito ahí esos 188 y estamos acompañando el movimiento sabiendo que la mejor zona es acá por doble piso a partir 260 161 o podemos esperarla también a la 200 ok recuerda que hay muchos bancos regionales y muchos bancos regionales en este momento tienen problemas que hasta la misma reserva federal ha dicho y la secretaria del tesoro también que muchos de estos bancos pueden ser absorbidos por los grandes como lo vimos en marzo ok así que vamos a ir con cuidado con los bancos regionales si tú estás operando bancos regionales pues siempre con cuidado con el estrés de riesgo sin poner más plata de la que no estamos dispuestos a perder ok tenemos el BO alcista muy alcista 460 seguimos acompañando BNQ 84 buscamos la zona de los 80 no sé si a ti te gusta los 84 la zona de los 82 que nos ha dado a largo plazo también tenemos los semiconductores S O X X o semiconductores on fire también 630 amaneciendo a esta hora 6.29 cerrando el viernes haciéndonos un alto más alto esto sigue siendo muy alcista correcciones que estamos buscando para operar buscar alguna oportunidad son los 181 para rebote a mi me sigue gustando la 200 hay que ser paciente la 200 cercana a la 200 igualmente para SMH lo tenemos a los 204 movimiento en la zona por debajo de la 50 a partir de 264 123 o pegadito a la 200 no solo porque estamos viendo esto en sobre extensión pensamos que ya no vamos a tener oportunidad por lo menos a la 200 más rápidos de acerca a esto o de más rápidos de acerca los semiconductores como es el agua de inteligencia artificial esto puede seguir subiendo pero correcciones también podemos tener y muy fuertes en ese sector porque pareciera que es una burbujita que se nos está inflando demasiado y que tarde o temprano el sector tecnológico y el sector de los semiconductores puede explotar y ahí es donde nosotros vamos a estar para aprovechar esas oportunidades cuando va a suceder no lo sabemos pero correcciones se van a venir nada sube para siempre nada sube para siempre la caída llega pronto ok en este sector porque hay mucha sobre extensión mucha euforia mucho FOMO y el FOMO es peligroso estar entrando en FOMO estar entrando en esos Oltenheim es muy peligroso que las compañías puedan seguir subiendo si recuerda hay mucho FOMO mucha euforia e inteligencia artificial y como repito parece una burbujita que cada vez se está inflando más y más y que tarde o temprano va a estallar también tenemos muchachos el ETF chino a la zona de los 37 se ticta a esta hora se mantiene bajista pero aún con oportunidades JCHI también con oportunidades el MSHI si lo quieres agarrar también lo hemos tenido en una zona muy interesante también tenemos el FX y estas las compañías que tienen un market cap mayor los 22 lo hemos tenido los 21 los 20 también se mantiene una tendencia y un movimiento bajista buscamos también doble piso a partir de esos 19.85 nos movemos a revisar oro a los 2020 por onza la 200 por lo menos la 200 la zona de esos 1965 y para ello nos vamos a GLD donde podemos operar oro que sería a partir de los 182 el movimiento para un posible rebote ahí en la 200 no significa que ahí se va a detener el precio que hay altas probabilidades de que lo haga así pero que lo haga no lo sabemos ok esto también tenemos que tenerlo siempre presente una de las mejores zonas sigue estando a partir de 168 169 plata no hacemos nada en plata bueno yo no hago nada en plata muchachos petróleo 76 dólares por barril que se mantenga ahí estable pasamos a revisar 26 corrección está teniendo en este momento tenemos el rechazo y lo hemos venido mencionando ok que aquí a partir de los 48 a partir ya entrando cerca de esos doble techo de los 49 mil hay mucha resistencia y mucha fuerza vendedora cuidado con los cortos si tú estás haciendo cortos siempre gestión de riesgo y stop loss que no se te olvide que es muy importante ok ahí estamos tranquilitos manitos abajo solo aquellos que están haciendo que piensan hacer cortos cuidado porque esto sigue siendo alcista con esa resistencia ahí donde se encuentra un retesteo de la tendencia o de la 20 sería interesante tenemos un cruce bajista ok por fin despegó BTC por fin BTC rompió la estructura de ese pequeño rango que tenía pero vino a buscar la parte alta del rango más grande que el rango más grande está entre los 48 49 mil a la zona de los 38 mil dólares es un rango que puede marcar BTC vamos a ver si enrocar la parte baja pero esto tiene fuerza volumen no lo está acompañando en este momento así que vamos a ir con cuidado cualquier corrección si tú estás haciendo un corto sacar ganancia pegadito esa tendencia a los 45 sacamos ganancia sacamos profit o en la zona ya de los 46 un trading rápido ahí ok siempre gestión de riesgo muchachos si tú estás operando BTC recordemos que BTC puede hacer un movimiento así lo tengamos alcista también una corrección hacia abajo porque las grandes ballenas recuerda que van a querer agarrar el precio de BTC no los 47 ni los 40 ni los 50 ni los 52 sino que lo van a querer agarrar un poco más abajo vamos a ver ok si es este impulso que se está repitiendo o tenemos una ruptura de ese doble techo vamos a buscar esos 52 vamos a ver si vamos a buscar los 52 pero por ahora tenemos una fuerte resistencia a partir de los 48 49 49 mil para BTC así que vamos a ir con cuidado si es trading ya sacaste ganancia sacando es profit si es para largo plazo pues no hacemos nada seguimos manitos abajo ok comenzamos revisando también las grandes como lo están haciendo a esta hora Google 150 149 a esta hora Amazon ok 174 eso estuvo vendiendo acciones ok 2000 millones de dólares en acciones la semana pasada para ser más exactos fue fueron las ventas te lo digo a continuación entre el 7 y el 8 de este mes de febrero ok por ejemplo el 7 fue el día donde más vendió vendió un poco más vendió más de 5000 millones de acciones a un valor entre los 69.85 y 70.49 el que porque te traigo esto y porque te digo esto sabes donde está sacando beneficios donde está sacando profit donde está sacando ganancias lleve eso allá arribita acá porque fue entre 7 y 8 7 lo tenemos acá esta velita ok 7 y la velita en decisión para el 8 aquí estuvo vendiendo él está vendiendo en la parte alta él no está vendiendo acá para que nos fijemos donde sacan ganancias las grandes ballenas ok en positivo en cerca del Olten High porque el Olten High lo tenemos un poquito más adelante pero está sacando en ganancias está sacando en una sobre extensión sobre la 20 y está sacando ganancias después de los earnings porque cuando presentó earnings este presentó el primero ¿no? de febrero está sacando ganancias después de los earnings entonces está muy buena ganancia para las acciones así es que deberíamos de hacer nosotros también sacar ganancias cuando esto está en verdecito no cuando esto está en rojo no cuando llega el pánico y decimos a regalar nuestro capital ok no brother cuando cae una acción importante lo que se hace es seguir acumulando si podemos seguir acumulando si no puedes pues manitos abajo manitos atrás a veces se nos olvida que vamos para largo plazo cuando el mercado está todo en rojo y cae y cae todos los días ahí es donde se aprovecha a hacer billete y es donde vamos a hacer billete cuando esto empiece a rebotar estás viendo los rebotes ¿no? estás viendo haciendo nuevos saltos buscando esos 5100 en el S&P 500 5200 vamos a ver si lo logra durante todo 2024 aquellos que pensaban que el mundo se iba a acabar pues perdieron muchísima plata porque algunos vendieron para esperar más abajo y ese más abajo nunca llegó no podemos cronometrar el mercado ni adivinar el precio del mismo ¿hacia dónde va? porque no lo sabe nadie brother no lo sabe nadie ok continuamos tenemos ahí Apple la zona de los 188 la zona de la 200 ya la dio tenemos a mitad y no se hace nada lo que estamos buscando una corrección Tesla a los 194 a esta hora espero que nos dé nuevamente esos 180 ¿no? por debajo de los 180 pensé que la noticia del recorte de los precios como dice temporal no le está afectando mucho vamos a ver es que la semana pasada subió algunos precios de sus modelos no me acuerdo si fue el modelo Oye o fueron los otros modelos pero te pusimos una noticia en Twitter ok que he estado subiendo los precios aquí en Estados Unidos zona que también están buscando 152 ok 152 es el lujo que se puede dar Tesla subir y bajar los precios cuando se le pega la gana subir los precios lo ha hecho muchísimas veces algunas compañías lo han querido hacer subir los precios y lo que han recibido son cancelaciones de pedidos ok tenemos a Microsoft a partir de los 420 420.89 a esta hora alto más alto brother corrección la zona que a mí me sigue gustando son esos 364 no sé si nos va a dar esa oportunidad Microsoft ok envíe también 721 727 haciéndote un alto más alto como te estaba hablando de los semiconductores esto estaba en fallo esto puede seguir subiendo más esto te puede venir a alcanzar esos 800 dólares si seguimos así mira esto mira esto buena compañía pero ya este precios ya se me hace complicado a mí se me hace muy complicado estar entrando a una compañía que está en sobre extensión muy sobre extendida super value muy sobre extendida de la 20 semanal y la 20 diaria 727 730 fue complicado complicado porque cualquier corrección ahí esto nos va a doler y mucho que puede seguir subiendo sí claro mañana puede tener esto a los 740 dependiendo cómo salgan los datos de inflación y cómo cerramos el día de hoy AMD la zona de los 1233 seguimos acumulando esta te dio un movimiento a la 20 entonces si esto viene a tocar la zona de los 124 o los 200 dólares ahí sacamos ganancias o sigue acompañando a largo plazo las mejores entradas para mí para acumular o empezar a hacer alguna posición son 130 132 TSM 133 también buscando super value los 144 la seguimos acompañando ASML 949 940 amaneciendo un retroceso en el precio normal después una sobre extensión la semana pasada sobre extensión de la 20 movimiento interesante o zona interesante puede estar esos 860 861 para ASML lo que tremendo muestro también allá afuera Intel 43 para Intel estamos buscando la 200 o la zona ahí donde ha estado de esos 41 para largo plazo Qualcomm 155 151 a esta hora estamos buscando la zona de los 120 para un movimiento para largo plazo 204 están sobre la mesa aún Analog Device 195 no se hace nada Micron Technology no se hace nada bueno yo no haría nada no sé si te gusta pegadito esa 20 me gusta a la 200 y con paciencia a Texas Instruments se le pegó muy bien a Texas Instruments se le pegó a partir de los 138 140 145 AMBA no sé si te gusta la zona que nos ha estado dando de los 50 ya a los 56 si es trading o la 200 vamos a decir de la 200 a la 200 63 empezamos a sacar ganancias Airbnb que presenta en esta semana vamos a ver cómo lo hace 148 ahí está ya adentro a partir de los 114 115 la mejor zona que se le ha pegado esto ha sido los 104 y esto acá pero esto fue hace ya muy buen rato el año pasado fue que se le pegó esto a partir de los 104 sacaste ganancias en la zona de los 153 o sostienes aún si le llevas a largo plazo también tenemos acá una banderita parece una banderita esto en Netflix una banderita muchachos que nos puede lanzar el precio un poquito más hacia arriba ok que lo está viendo acá es una figura chartista vamos a ver si esto es así un movimiento que nos puede lanzar cercana a los 585 o los 600 dólares pero un movimiento que me gusta para Netflix sería en la zona de los 200 para mí ok la 200 revisamos también a Fear muchachos 10% después de los N de caída la semana pasada buscando la 200 para hacer trading o la parte baja que nos marcó de esos 37 y sacar ganancias en la zona de los 49 revisamos ahí inteligencia artificial esto ya le pegaste en la zona de los 23 la 200 es nuestra primera zona para sacar ganancias esto es lo que está haciendo a partir de los 29 o la dejamos correr hasta donde nos lleva Boeing que sigue teniendo problemas con sus aviones a los 209 vamos buscando la zona de los 198 esos 200 dólares cruce bajista la tenemos en un rango en la parte media de un rango nosotros no operamos frente a una resistencia sino que esperaríamos esos 200 o la zona de los 198 Walgreens 22 si te gusta también interesante sino un poquito más exigente vámonos a los 20 o a los 19 revisamos mercado chino que aún está con oportunidades va por ejemplo a partir de los 70 71 69 esos 66 también vigilando aquí hay oportunidades NIO también con oportunidades a partir de los 5.95 la zona que ya agarraste de los 5.31 Baidu 105 todo esto está en oportunidades todo ok lo que vas a tener acá es mucha paciencia recuerda estás haciendo los primeros movimientos si estás por primera vez comprando esto segundo movimiento lo podríamos estar haciendo por ejemplo en Baidu a los 82 o la zona de los 75 segundo movimiento para reducir esta pérdida que estás comprando a los 105 o compraste a la zona de los 112 esto es bajista esto puedes ir corrigiendo también PDD la parte baja pegadito a los 110 puede ser un impulso de trading para acumular me gusta a los 200 por debajo de la 200 otra que tenemos interesante va a ser o hemos tenido interesante BYD la zona de los 21 JD también interesante 22 21 los 18 que se estaba buscando Tencent le hemos agarrado a los 33 y ahí seguimos en movimiento son compañías interesantes en el mercado chino como repito paciencia muchísima paciencia no sabemos cuánto tiempo vamos a tener aparcado ahí nuestro capital así que tener esto siempre presente ya recomuniqué hecho muchachos que aún sigue interesante en zona de oportunidad yo le llamo zona de oportunidad zona de interés ahí donde ha estado ok esta zona está interesante seguimos también vigilando los 275 250 pero la zona de los 280 uff interesante muy interesante para esta compañía aquí Paypal también al día de los chones muchachos zonita de los de los 56 57 zona interesante largo plazo trading lo que tú quieras hacer con ella ok a los 59 aún tenemos oportunidad espero que les haya agarrado 59 si tenemos un poco desplazamiento la zona de los 61 vamos a ver cómo se comporta ahí cómo tenemos ese cruce la 20 con la 50 vamos a ver si esto le siguen bajando porque le han bajado muchísimo la calificación pero no había caído mucho ok esto lo que le hizo tumbar fueron los zonets la zona de esos 55 56 que a mí no me parece mala zona por lo menos para trading ok como siempre lo repito no solo porque a mí me gusta te tiene que gustar a ti no jamás ok que tiene que hacer tu propio análisis también primero para tomar una mejor decisión ok Shui también la tenemos en la zona de los 16 17 hemos tenido a mí me parece también una zona interesante y estamos pensando a largo plazo Nike déjame revisar Nike donde la tenemos la zona de los 104 ya les ha agarrado los 99 los 100 como primera zona los 99 los 100 los ha respetado y mucho así que vamos a ir con cuidado ahí revisamos también Verizon a esta hora Verizon pegado a la 50 me gustaría esos 39 o la zona de esos 38 con 88 para un impulso y esta zona es interesante lo que antes era una resistencia se puede convertir en un soporte para Verizon también revisamos sabbill.com después de los años también ha estado retrocediendo la tenemos ahí en la zona de los 65 para un rebote posible el rebote puede estar interesante si no buscamos los 61 si quiere ser un poco más exigente pues nos vamos a los 52 esto es rebote esto es muy bajista hay que tener presente también bajista las proyecciones no están siendo tan interesantes para build.com así que con cuidado ok la compañía de chocolate recordemos que estamos en un mes donde más chocolate se vende la tenemos a partir de los 193 vamos a ver si nos viene a tocar la zonita de la 50 los 189 188 zona interesante pensando también a largo plazo como primer movimiento él también la estamos vigilando ese retesteo de la 20 el cruce estuvo interesante la zona de los 137 la parte baja de una compresión y salimos en la parte alta de una compresión entramos abajo y salimos acá arribita o si la quiere llevar a largo plazo pues vamos a largo plazo también podemos esperarla por debajo la línea de muebles a partir de los 123 124 FUBO TV un miembro de la familia los preguntó el otro día ok ahí es monedita al aire billete de lotería 174 180 no sé dónde la han agarrado y la zona del cruce de líneas muebles pasa a cargar o al menos que tú quieras llevar esto a largo plazo al menos que tú quieras llevar esto a largo plazo tenemos a Humana también a los 370 aún para mí está en oportunidad pero espero que la hayas agarrado a partir de los 350 que es una zona incluso por debajo de los 350 la hemos tenido ok también a 3M muchachos 3M está en una zona no tan mal no tan mal sino buscamos los 90 si quiere un poquito más más hacia abajo la zona el 90 de 02 o el doble piso 84 ojo bajista esto si hay que tenerlo presente y las demandas que no se te olvide las demandas que tiene pendiente este compañero ok tenemos a Wolf esto es semiconductores te dio esta zonita después de los 100 a partir de los 25 a la 20 nuestra primera zona a partir de los 31 no estaría nada mal de 20 a los 31 son 11 dólares de ganancias por cada acción no está nada mal no está nada mal así que sacamos ganancias sacamos profit ahí ok también revisando a Pexi muchachos Pexi la zona de los 160 no sé si has estado operando la zona la semana pasada 166 167 a los 200 174 sacamos ganancias Palantir ya sacaste ganancias la esperamos nuevamente en la zona de los 16 SoFi que onda con SoFi SoFi a largo plazo puede ser interesante esta zonita los 7.52 la zona de los 7.28 o ahí donde está si no te va a dar nada si esto viene a tocar la zona de los 5 o 6 dólares pues ahí está nuestra zona pensando a largo plazo Snatchup lo que le gusta el riesgo también a esos 10 9 para un impulso otro movimiento si lo estás haciendo acá para hacer cosable lo estaríamos haciendo a partir de los 8.36 como siempre repito no sabemos si va a venir a buscar esa zona a los 8.36 por eso estamos haciendo un movimiento entre los 10 y los 9 pero que puede seguir retrocediendo esto si puede seguir retrocediendo así que vamos a ir con cuidado ahí muchachos con Snatchup esto es moneda al aire esto es billete de lotería ok ya tú lo sabes billete de lotería Expedia que onda con Expedia Expedia también no lo hizo tan también en Oceane ese apoyo en a 110 126 no sé si te gustaba me gusta la 200 voy a decir no está la 200 216 si no pues y te voy a tocar la 50 y esto es lo que está haciendo sacamos ganancia sacamos profit ahí ok APD también la hemos tenido la seguimos teniendo en una zona interesante 222 ya 222 mira la zona que hemos agarrado esto 213 los 214 si te voy a tocar la parte alta esos 227 ya estaríamos con una ganancia interesante primer movimiento no se veía nada mal entró a nuestra zona seguimos vigilando esos 206 también esto es largo plazo que no se nos olvide ok largo plazo y lo largo plazo se respeta tú sabes esto largo plazo es la mejor inversión que podemos hacer tenemos a Disney la zona de los 107 buenos años buenas proyecciones zona que vamos a buscar nuevamente mira los 93 la zona de los 89 que la venía a tocar ni idea pero es una zona que estamos vigilando para Disney porque ya lo ha hecho Disney mira el impulso que tuvimos después de unos series también mira hasta donde nos lanzó después pero Disney empieza a recuperarse de todos los problemas que he tenido ok tenemos aún siguen con problemas Disney internos muy fuertes pero como los estábamos antes estamos ya un poquito mejor tenemos a énfasis en el 10124 seguimos acompañando Ixi seguimos buscando la zona de los 68 ya operaste los 68 a la 200 si querés sacar algo de ganancia Solar S también Solar S está aún en una zona interesante la tenemos en resistencia espero que la hayas agarrado en la zona de los 65 70 ahí a los 78 si queremos sacamos algo sacamos algo de profit ok McDonald's muchachos McDonald's la zona de la 200 estamos buscando para McDonald's la 200 normalmente a partir de los 280 281 las zonitas más interesantes para McDonald's están a partir de esos 256 Mercado Libre nada bro de 1756 seguimos acompañando buscando ganancias MGM que presenta en esta semana 47 vamos a ver si lo hace muy bien y nos busca esos 51 si lo falla lo esperamos la zonita que va comenzando a los 36 tenemos a MicroStrategy 650 todo lo que es referente al escrito ha estado subiendo el problema es que a veces empieza ya a tener una corrección tenemos 142 para Convays también tenemos a CBS a los 76 nada buscando la 200 esos 70 dólares que sería una zona interesante también revisamos pelotón muchachos ok pelotón que esto es moneda al aire ok monedita al aire ahí en pelotón a la zona de los 455 a la 20 a la 50 es para tomar ganancias tomar profit es lo que estaríamos haciendo ahí en pelotón esto es trading moneda al aire lo que es moneda al aire se respeta ok porque esto recuerda muy bajista ARM se sostiene 116 después de los CERN es un gap alcista espero que haya sacado ganancia ahí muchachos ok muy buena ganancia y en esta otra muchachos super macrocomputer mira que esto para mí esto es una para mí esta es una burbuja demasiado demasiado inflada para mí es mi humilde opinión ok y como puedes ver esto sigue más amaneciendo 7.40 de la semana pasada 7.55 a esta para super macrocomputer zonas interesantes fueron estas que se te dieron acá incluso los quedamos esperando la zona del gap 191 mira dónde va esto mira dónde va esto 150 aquí es peligroso aquí es muy peligroso como repito para mí esta es una burbujita que se está inflando cada vez más y más y más realmente esta compañía vale esto es lo que tenemos que pensar realmente vale esto en este momento quizás a futuro pero sobrevalorada para mí sobre extensión mucha sobre extensión estas son las que dan miedo ok estas son las que dan miedo que están sobre extensión así que sea una compañía de calidad la compañía que sea número uno allá afuera pero uff mucho mira esta es la gráfica semanal tú te imaginas una corrección de los 7.54 7.55 a la zona de los 3.72 3.70 uy te duele algo te duele algo o te da algo es una caída muy fuerte de cuánto sería esa caída muy fuerte hasta acá sería una caída de un 50% tú puedes soportar una caída de un 51% hasta ahí peligroso peligroso porque a veces hacen esto las compañías ok suben pero no se sostienen ok a mí me gusta que la compañía sube y se sostenga por mucho tiempo que lo puede ser lo puede ser una compañía interesante compañía muy buena allá afuera cuando estamos refiriendo a semiconductores y muchos productos sobre la computación y todo esto pero uff cuidadito cuidadito usted puede hacer una pauta plaga también hay un pequeño rango esperar que la 20 acompañe al movimiento pero es sobre extensión déjame revisar la evaluación que tiene esta compañía tenemos una evaluación de un PIB muchacho de 52.28 el sector lo tenemos 22 estamos muy por encima en los próximos 12 meses 34.26 también el sector pero si lo comparamos con la misma compañía hace 5 años en los últimos 5 años estamos muy por encima ok estamos muy por encima y aquí hay que tener muchísimo cuidado ok que como repito es una compañía muy buena buenísima 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 pero para estar entrando a estos precios yo eh yo ahí 90 ahí 90 que esto puede seguir subiendo que puede tocar los 800 venía a tocar los 1000 dólares sí puede tocar puede seguir es que el FOMO está muy fuerte el FOMO está muy fuerte y no son las únicas dos tenemos a varias compañías así en semiconductores volando en sobre Holta jamás habían tocado estos gráficos la gráfica se ve bonita ok a partir de acá pero mira la sobre extensión que tiene no 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 fair value para esto muy por encima muy por encima de su fair value revisamos a Monday muchachos que está presentando muy buenos números cerrando el viernes a los 235 246 a esta hora si tenemos esto seguimos acompañando saca algo de ganancia esto recuerda que es una compañía israelita esto lo trajimos con el problema inició en Israel trajimos este movimiento acá trajimos muchísimas compañías de ese país que se podían ver afectadas por el conflicto que estaba ahí y miren desde entonces cuánto ha subido esto si tú agárrate es esto sacando ganancia sacando profit o acompañando el movimiento muchachos lo vamos a ir dejando hasta acá que Diosito me lo bendiga cada uno de ustedes donde quiera que estén que tengan un inicio de semana espectacular y que no se te olvide que mañana estamos recibiendo a partir de las 8 y media de la mañana datos de inflación datos que son muy importantes para el movimiento del mercado para continuar con este impulso que tenemos o que se venga una corrección muchachos así que todo lo que vayas a realizar el día de hoy que se te cumpla y también durante la semana gracias por estar ahí siempre al pie del cañón gracias por la confianza gracias por compartir por suscribirte por dejar tu like que nos motiva para seguir trayendo contenido como este fuerte abrazo cuídense mucho nos vemos en la próxima bye bye